La Revolución Cubana, igual que todas las que surgieron en la primera mitad del siglo XX en América Latina, ayudaron a conformar un estilo propio de la literatura latinoamericana. Así lo señaló Mario Vargas Llosa en la apertura de las actividades literarias y a propósito del reciente fallecimiento del ex líder cubano Fidel Castro. Escuchamos. La Revolución Cubana crea una enorme expectativa sobre esta revolución que no ha pasado por el Partido Comunista, que parece ser una revolución socialista, pero que quiere condenar el socialismo con la libertad, con la diversidad. Todo esto crea un enorme entusiasmo, una gran curiosidad, una curiosidad que se encuentra que en América Latina no solamente hay este fenómeno de Cuba. El supuesto boom latinoamericano solo se entiende porque las novelas que surgieron fueron ambiciosas y novedosas, cosa que contrastó con la literatura europea del siglo XX, caracterizada principalmente por lo privado y los formatos menores. Escuchamos de nueva cuenta al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Si no que descubren al mismo tiempo que en América Latina hay una literatura novedosa y muy ambiciosa. Es un momento en el que hay un repliegue en la novela europea, la novela como que se reduce a lo privado, a la escala de formato menor. Y en ese momento en América Latina empiezan a aparecer novelas muy ambiciosas, novelas que de alguna manera concilian la aventura de la novela tradicional, decimonónica, con una búsqueda de innovación formal. Con esta conferencia dieron inicio las actividades literarias de la FIL 2016, donde se presentarán más de 600 libros y se espera romper la asistencia del año pasado, que fue de 88 mil personas diarias en promedio. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Omar García.